Urgando sobre tierra, barro y viento, sorprende un gran rostro de oro, con mirada de ojos huecos. Señor de Sipán lo llaman, señor de señores, divinidad Mochica, y junto a él, el decapitador, fantasma de la sangre que estremece los sentidos. ¿Cómo admirar los contextos funerarios del señor de Sipán? ¿Cuál es la ruta? Bienvenidos a la ruta Moche. Estamos en el Museo Tumbas Reales de Sipán, uno de los museos más importantes de América, construido especialmente para albergar el ajoar funerario de uno de los personajes más importantes del Perú prehispánico. Esto es Museos Puertas Abiertas. Acompáñenme. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo! Las puertas abiertas del museo están ya. Museo Tumbas Reales de Sipán, primer tesoro funerario. Estamos en la región Lambayeque, situado en la parte noroccidental del país, y nuestra ruta es Sipán. Únase al equipo de museo Puertas Abiertas para explorar uno de los misterios más perdurables de la arqueología. ¿Qué cultura tan increíble pudo trabajar con tanta perfección la metalurgia y la cerámica? ¿Fueron los mochicas una civilización sorprendentemente adelantada? Para saber más de ellos, iremos tras los pasos del equipo que hizo posible que el mundo conozca su misterio y su esplendor. Estamos con el doctor Walter Alba, impulsor, promotor y gestor de uno de los proyectos museográficos más importantes del país. Quisiera que nos cuente acerca del proceso, cómo se construyó, cómo se ideó este proyecto. Cuando en el año 1987, nuestro pequeño equipo de arqueólogos revelan la llamada tumba del señor Sipán, que marcó un impacto a nivel mundial, no solamente nos encontramos con el reto de salvar este tesoro cultural del Perú, sino de conservarlo y finalmente de pensar en el destino final. Tener un museo propio que presente digna y adecuadamente este tesoro cultural de los peruanos. ¿Cuál es el que ha sido el impacto dentro de la museografía a nivel nacional e internacional? Decidimos emprender una gestión larga, difícil, alguna vez incomprendida, pero que finalmente nos condujo al proyecto de construir un museo que recupere, en los términos arquitectónicos, la herencia de los muchicas. El proyecto se orientó a un concepto estrictamente temático, y construyeron un museo inspirado en las pirámides de los santuarios mochicas por la amplitud del terreno. La volumetría podría situarse a distancia, de tal forma que el transeúnte o visitante pueda sentir de lejos el impacto atrayente, sensacional, al ver una pirámide invertida de colores rojo y amarillo ocre. Esta definida personalidad arquitectónica armonizó al mismo tiempo con el interior, al reflejar una museografía moderna jamás antes vista del único gobernante y guerrero del antiguo Perú, encontrado hasta la fecha de su descubrimiento, cuya vida transcurrió alrededor del año 250 de la era actual. El 8 de diciembre del 2002, el museo fue inaugurado entre la algarabía de lo que significaba comenzar una etapa al servicio de la investigación, la cultura, la ciencia y el turismo del Perú y el mundo. Nosotros teníamos aquí la suerte de esa maravillosa combinación, una tumba científicamente excavada, objetos maravillosos, información, entonces asumimos la responsabilidad de presentar este museo, como lo vemos hoy, con una museografía que resulta atractiva y espectacular. Tenemos alrededor de 310 museos en todo el territorio nacional, muchos de ellos están repartidos en todo el país, sin embargo muy pocos han sido construidos especialmente para museos. El Museo de Tumbas Reales de Cepán es uno de ellos, tal vez el más importante museo construido en la costa norte del Perú. La visita comienza con el ascenso a la pirámide, por medio de una rampa larga, como una procesión lenta, que impone una suerte de ritual, camino hacia donde espera el Señor, que siempre será un enigma. ¿Podremos entender el complicado pasado de los moches? ¿Por qué los enterraban tan suntuosamente como si estuviesen vivos? La secuencia museográfica está diseñada para dar respuesta a cada interrogante, al presentar ordenadamente la exposición. Por la rampa del tercer piso, el visitante ingresa al museo, donde sus primeras dudas se van develando con la visión de una animación computarizada del Señor de Cepán. También se encontrará con los descubrimientos arqueológicos, el mundo espiritual de los mochicas, sus dioses y los conceptos del mundo de los vivos y los muertos. Principalmente es atractivo para los peruanos. El 80% de los visitantes que recibimos acá son peruanos que vienen en busca de su identidad. El segundo piso evidencia el depósito de ofrendas y la develación de la tumba del Señor de Cepán. Las joyas reales y sus emblemas con una delicada iluminación puntual que da la sensación que los ornamentos flotan en el espacio, la reproducción exacta de la cámara y el féretro del Señor de Cepán. Estamos hablando de joyas de la más extraordinaria calidad artística. En el primer piso se encuentran los restos originales del Señor de Cepán, en un espacio preparado respetuosamente para su reposo definitivo. En otro espacio, el viejo Señor de Cepán, el gobernante más antiguo del mausoleo real, donde el visitante se impresionará con cada ornamento de oro, cada cual con más espectacularidad y originalidad. La atención se vuelve hacia las tumbas saqueadas y la recuperación que invita a la reflexión sobre el saqueo, el tráfico y los riesgos de nuestro patrimonio cultural. El público sale seducido, con la idea que lo vio todo y absolvió sus dudas, pero, de pronto, se le abre una puerta al pasado que lo deja extasiado, maravillado, ante sus ojos, la casa real del Señor de Cepán. Lo integran 35 maniquíes articulados, con ambientación de luz, música de instrumentos nativos, recreado con la mayor fidelidad posible. Los modelos físicos fueron tomados de los descendientes del pueblo Mochica por los artistas Edilberto Mérida y Eva Centeno. Susana Meneses fue quien concibió y dirigió la muestra. Es fabuloso. La misma forma que tiene, ustedes lo habrán visto, el museo ya lleva a una concepción perfecta de lo que era una huaca y después ellos han empezado por los diversos pisos, ustedes lo habrán visto, cómo se va explicando cómo llegaron hasta la tumba del Señor de Cepán, con toda una secuencia. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de presentar en el museo una exposición que muestra el descubrimiento arqueológico. Es un museo que quiere transmitir al visitante la misma vivencia que los arqueólogos sintieron en su recuperación de hallazgos y de velación y lograr que el público viva cada momento. En realidad, a medida que íbamos pasando por los diferentes estadios del museo, me imaginaba el momento de las excavaciones. Íbamos y veníamos imaginando el momento de la investigación y del descubrimiento de cada cosa. Bueno, yo soy de Olmos, el museo me pareció muy hermoso porque tiene muchas cosas sobre las culturas. Habla del Señor de Cipán, que es de Lambayeque. Tiene oro, plata, cobre, de la época antepasada. Regule todas las características para forjar identidad, que rescatan la autoestima de la población, pero que sean también motores de desarrollo a través del turismo. Forma parte de la Ruta Moche, circuito turístico que se ha convertido en un polo de atracción para la región Lambayeque. Venga, disfrute de la Ruta Moche. La Ruta Moche se está vendiendo y se siente que hay más turistas queriendo venir a almohada a visitar. El Museo Tumbas Reales de Cipán también cuenta con un reciente inaugurado laboratorio para conservación y restauración de piezas arqueológicas, en donde el público podrá visualizar el proceso de intervención de los objetos por medio de una pantalla instalada a uno de los microscopios y observar a través de sus ventanas. Y como todo museo del siglo XXI, a unos 50 metros, se ha realizado la reconstrucción de un barrio mochica utilizando la evidencia provista de la arcilla y la creatividad de esta cultura. ¿Cómo no sentirnos atraídos por esta gran civilización que pudo vencer el desierto, las tempestades y la codicia? Lo que ha visto y está viendo es parte de un largo proceso de investigación, de implementación, habilitación museográfica para lograr una propuesta atractiva, seductora, conmovedora y sobre todo con mucho conocimiento. Esto es el Museo de Tumbas Reales de Cipán. Una nueva era ha comenzado en los museos del Perú y sobre todo una combinación extraordinaria porque aquí en Lambayeque encontrará este museo y en Huacarrajada tendremos el mausoleo del señor de Cipán y uno de los museos de sitio más importantes del país. Dígame si los museos no están cambiando a través de museos. Puertas abiertas. ¡Vamos al museo, ya! ¡Vamos al museo, ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo, ya! ¡Vamos al museo!